Telnet es un protocolo de la capa 5 de aplicaciones que fue diseñado para intercambiar secuencias de texto o caracteres entre dos computadoras usando el protocolo TCP de la capa 4 de TCPIP. El servidor escucha en el puerto 23, mientras que el cliente puede transmitir en el puerto 23 o elige un puerto cualquiera de manera aleatoria. Además de la secuencia de caracteres que se envían o texto, también hay caracteres especiales que se transmiten entre el cliente y el servidor para indicarle que tome alguna acción. Además, hay conexiones para que los desarrolladores de terminales puedan crear programas, clientes y servidores emuladores de terminales. El programa Telnet en Windows 7 viene desactivado y tú tienes que activarlo utilizando esta pantallita. Casi todos los sistemas operativos, Linux, Windows Server, AS400, vienen con un cliente de Telnet y también con un emulador de terminal. Fíjate, algo interesante es que lo que tú ves usualmente y llamas Telnet es realmente un programa Telnet, no es el protocolo Telnet. O sea, tienen el mismo nombre. Si fuéramos a utilizar el modelo OSI diríamos que Telnet como protocolo lo podríamos dejar en la capa 5 y el programa Telnet lo subiríamos a la capa 6 o la capa 7. Pero aquí no vamos a hacer esa diferencia, sino que vamos a ver ejemplos de cómo utilizar el programa Telnet y no en sí el protocolo. Bien, vamos a ver un ejemplito de cómo podemos utilizar Telnet en diferentes máquinas. En el caso de la AS400, después que ya tú has activado Telnet en tu PC cliente Windows, tú abres una línea de comando y le das Telnet a AS400 y ahí te va a pedir que entre tu clave. Cuando tú entras tu clave que presiona Enter, entonces te va a salir ya el menú principal de la AS400. Claro, la AS400 viene con Client Access que tiene un emulador muy bonito, más o menos gráfico, el cual te permite manejar la AS400. Pero Telnet también tú lo puedes utilizar desde Windows hacia la AS400 o si tú tienes dos AS400 en tu trabajo, puedes darle Telnet del uno hacia el otro. Vamos a asegurarnos que Telnet esté activado en nuestro PC que tiene Windows 7. Aquí le va a dar Start, Control Panel y cuando te salga aquí la lista de todas las opciones de Control Panel, elige Programs and Features. Acá, Turn Windows Features On and Off. Aquí va a durar un momentito. Como puede ver, aquí está la lista de todos los programas disponibles y te asegura que Telnet cliente esté seleccionado acá. Lo cierra y vamos a darle Telnet para accesar el switch. Recuerda que en un video anterior configuramos el switch 2950 para ser accesado en el network. Vamos a darle un ping para asegurarnos que el switch esté respondiendo. El switch lo habíamos puesto en la 192.168.1.25. Si no has visto ese video, asegúrate de volver hacia atrás y ver cómo configurar el switch para ser accesado vía Telnet. Le damos un Telnet a esa dirección IP. Entrada y ahora me pide el password y le habíamos asignado Cisco y ya estamos dentro de nuestro switch. Le damos enable. Me pide el password que es el mismo Cisco y ahora yo puedo ejecutar comandos de mi switch 2950. Vamos a darle show running config y como puedes ver ya yo estoy dentro de mi switch utilizando el comando Telnet.